Morgan tiene aquí un rapidito de preguntas, rapidito, es de la tarde famosa. ¿Qué comida no come por nada el mundo? Antes comía de todo, ahora los panes, la parva, todo eso no. Pero una comida que usted diga no. No, yo como de todo. Nada, hasta cucarachas a... La hormiga culona esa. ¿Esa? No, no podía con la hormiga. ¿Con la culona? La culona sí. Pero sin hormiga. Luisito, si se encontrara la lámpara de Aladino, el genio, y le dice, le concedo un deseo, ¿qué deseo le pediría? Un deseo, mucha paz. Pero algo para usted. Nada, nada, para mí. Esto no es un reinado. Que me devolviera a mi mamá, tener a mi mamá de nuevo sería algo impresionante, sería mi deseo. ¿Hace cuánto la mamita se fue? Nueve años. Murió de cirrosis, cáncer al hígado y... Le dio hepatitis B cuando estábamos en la finca y ella curaba con alcaceres, un sal de fruta, le llevábamos y se la calmaba. Y ya cuando yo me la llevé para Cali, que ya salieron otras enfermedades, ahí fue donde le descubrieron la cirrosis y fue por esto, por la hepatitis B que no le cuido. Maestro, ¿entraría a un reality si lo llaman? Sí, por ahí me han llamado de varios, no he podido por el tiempo, pero pues sí me gustaría. Encerrarse y que lo lleven hasta el extremo. Pelear con todo el mundo. Lo muestra. Tren en bola. Usted, uno lo ve calmado, pero Luisito es de más genio. No, soy más bien calmadito, soy de buen genio. Para sacármela tiene que ser algo muy grave, muy grave. ¿Cuándo fue la última vez que le sacaron la piedra? Anoche. ¿Y qué pasó? Eso me decía anoche. ¿Pero qué pasó? No, nada, todo bien. Fue lo más de rico. ¿Alguna vez ha deseado una pareja ajena? Uy, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, ha pasado. Primera canción que grabé en mi vida fue para una persona ajena. ¿Qué canción fue? Que siento celos cuando pasas por la calle, con tu marido pregonándole su amor, que hasta la vida dirá solo por tocarte, acariciarte y demostrarte mi pasión. Ay, ay, ay. Con eso empecé a grabar música popular, me quedó gustando, porque yo cantaba baladas y música tropical y todo esto. Le quedó gustando la canción y la pareja ajena. Perdón por amarte. ¿Y se vio? Ah, pero hay una que llama Amor Ilegal. Y olvido que no puedo hacerme ilusiones contigo. Soy un hombre, ya lo ves, comprometido. Tengo esposa, pretenderte no es debido. Amor Ilegal se llama. Esa es muy famosa en la Sijín. Esa es la de la Sijín, sí, es la de la Sijín. Maestro, usted siempre ha sido enamorado. La verdad, pues sí. ¿Se enamora fácil? Me enamoro fácil, con detalles bonitos me tienen ahí. ¿Y la peor tusa por quién ha sido? ¿La peor tusa? Yo creo que la tusa que yo he tenido grande, grande, ha sido por la mujer con la que me casé. ¿La mamá de su hijo? Sí. ¿Le dio durísimo? Me dio como harto. Nosotros duramos ocho años, más tres, cuatro de novios, unos doce años. Y fue duro, me dio muy duro, pero bueno. ¿Escribió alguna canción? A ella le debo todo mi éxito. A ella le debo todo el éxito, imagínese. Pues el maestro Luisito Muñoz, hoy en Las Tardes Famosas.